Buenos días, querida Verónica, buenos días, querida Ana, qué gusto compartir este maravilloso espacio, un abrazo profundo a todos quienes nos siguen a través de la señal de Huambra Digital. Bueno, por el momento, conmocionada, me siento como la muerte cruzada, conmocionada, porque yo me subí al avión en Cuenca y teníamos asamblea y ahora ya salgo y no tengo asamblea. Entonces creo que evidentemente es un momento complicado, históricamente es uno de los momentos más complicados que el país ha tenido que pasar. Yo quiero aprovechar este espacio para enviar un mensaje de tranquilidad al país. Se siente un poco la tensión, se siente como evidentemente está sorprendido el país. Sin embargo, yo creo que la clase política hoy, por primera vez, después de muchísimo tiempo, tiene la responsabilidad, primero, de entender los procesos políticos. Segundo, lograr esta conexión con la gente, lograr solventar y poner las necesidades de la gente como prioridad. Y a pesar de que a la clase política les ha puesto a correr, creo que de las crisis una oportunidad, es un momento para que la ciudadanía también entienda lo que no quiere en su clase política. Y que evidentemente el Ecuador está viviendo una herida muy profunda a nivel democrático, a nivel político, a nivel social, pero sobre todo a nivel histórico, digamos, porque es algo que nunca se ha visto en el Ecuador. Claro, es la primera vez, digamos, que se activa, aunque ha sido una herramienta, digamos, que está presente desde el 2008 en la Constitución ecuatoriana, porque antes, digamos, en la historia política del país, antes la muerte cruzada no se la daba constitucionalmente, digamos, no estaba establecido, pero sí estaba establecida la crisis política como resultado la caída de presidentes, ¿no? Entonces es una lógica ahí que antes estaba presente, pero de forma informal, por así decirla, ¿no? Y una de las cosas, Grace, que te queríamos consultar justo era analizar el discurso ayer de Lazo, pero ahora también quisiéramos analizar contigo también estos otros discursos que se han dado tanto en la cadena nacional de Lazo como en el discurso de las Fuerzas Armadas, que dieron, digamos, unas declaraciones dando el respaldo a la muerte cruzada, pero dijeron algunas cosas entre líneas que muestran un papel, digamos, en esta alianza gobierno-militares, ¿no? Entonces, ¿cómo tú analizas eso presente y además la forma en la que Lazo salió? ¿No? Salió con sus ministros, a Henry Cucalón, por qué razón sale con él, y por qué inmediatamente después del decreto salen las Fuerzas Armadas? ¿Qué nos dices? A ver, desde lo político, he visto en esta cadena nacional de las 7 de la mañana que Guillermo Lazo mostró más liderazgo y credibilidad en su palabra que lo que ha mostrado en los dos últimos años, porque venía diciéndonos que va a aplicar la muerte cruzada, pero no lo hacía, y evidentemente era como la fábula del lobo, ¿no? Segundo, el mensaje político de haber sentado a todos los hombres de Carondeledi sin una visión de mujer, también habla del futuro en el que vamos a pasar estos seis meses, ¿no? De cuáles serán las temáticas, las leyes, los decretos en materia económica que tendrán o que serán aplicadas, que hay que tener mucho cuidado porque evidentemente también pueden venir una vulneración de derechos, decretos en materia laboral, decretos o leyes en materia del tema del IES, que pueden ser regresivos para los ciudadanos, ¿no? Hay que estar muy alerta también como ciudadanos en este tema. Y lo tercero, la no presencia del vicepresidente de la República, ¿no? Se supone que es la segunda autoridad más importante y él no está dentro de los planes hoy del presidente Guillermo Lazo, o al menos es el mensaje desde lo político que nos muestra a quienes hacemos análisis, ¿no? Se le ve, parece que Sebastián Corral está siendo o sustituyendo el cargo de vicepresidente, evidentemente del otro lado el Ministerio de Gobierno, que a pesar, que debo reconocer que hizo un trabajo, hizo su trabajo, que tenía que defender al presidente, sea como sea, las formas es otra cosa, que dentro de la política debe existir la ética, sin embargo cumplió con lo que tenía que hacer, pero al parecer le faltó tiempo y le faltó poder, ¿no? Era claro el discurso de ayer del vicepresidente, fueron 48 minutos en los que no le dijo nada al país, y en los que adelantó una rendición de cuentas que era para el 24 de mayo y que hablaba de logros. Yo siempre digo que la gente habla de lo que vive, no de lo que siente, y hablar de logros en un país donde 6 de cada 10, 7 de cada 10 mujeres viven violencia, una mujer muere cada 23 horas, donde 9 de cada 10 ecuatorianos no le creen al presidente, en un país donde cerca de 425 mil niños viven en situación de mendicidad y pobreza, y que son carne de cañón para hoy el crimen organizado, y en un país donde la migración y la seguridad se han vuelto en los últimos pilares de un Estado de Derecho. Entonces, evidentemente, vivir en otra realidad, ¿no? referente ya al día de hoy en el que el país se ha levantado con esta noticia, era claro y es una estrategia comunicacional que a raíz del discurso del presidente de decretar la muerte cruzada, inmediatamente va ya las Fuerzas Armadas y la policía, porque demuestra o afirma que la decisión está tomada en conjunto, y que evidentemente el apoyo de las Fuerzas Armadas en un momento de conmoción social es vital. Recordemos, como decía Ana, en la historia del país, la mayoría de los presidentes que han caído ha sido, porque las Fuerzas Armadas no han estado de ese lado de la historia, evidentemente le quitaron el apoyo y le quitaron el poder. Entonces, antes de que las fuerzas políticas, los movimientos sociales, los movimientos sindicales salgan a decir que es inconstitucional y que no tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas, se hizo evidentemente lo propio, lo cual genera conmoción, genera conflicto, pero entendiendo que el objetivo de la muerte cruzada en el discurso del presidente de hoy fue declaro la muerte cruzada debido a la inestabilidad del país, debido a la crisis política que tiene el país, pero lo cual, no soy abogada, sin embargo he escuchado a muy buenos juristas, que dicen que es un fraude a la Constitución. ¿Por qué? Porque el juicio político está dentro de la Constitución, y el Ejecutivo también es parte de la situación y de la conmoción y de la inestabilidad política que tiene el gobierno. Entonces, evidentemente ya está ejecutada, está ya planteada, ahora tendremos que estar vigilantes, pero sobre todo el país queda nuevamente congelado seis meses, que es el plazo mayor para convocar elecciones, en medio de una grave crisis económica, una grave crisis de violencia, una grave crisis de inseguridad, y ahora sumado la grave crisis política. Ahora, lo que veíamos el día de ayer, justamente el lazo hablaba de, llamaba más bien a convocar a las fuerzas, digamos, políticas del país, al final de su discurso hablaba de conciliación, de diálogo, pero como siempre vemos esta pregunta, ¿con qué lazo nos quedamos? ¿Con el de ayer, ahora con el que pone muerte cruzada, y básicamente casi que quiere desaparecer su posición? Evidentemente, Verónica, con el lazo de hoy. Con el lazo de hoy que está militarizando ya la Asamblea Nacional, con el lazo de hoy que habrá que estar pendientes, porque ya acaba de mandar el decreto de la ley tributaria, entonces habrá que estar pendiente de con qué lazo vamos a estar estos seis meses, ¿no? Evidentemente, dentro de esta coyuntura hay un actor que estaba faltando en el Ecuador, y que hoy se hará sentir, y que son las calles, que hoy se movilizarán, y que a pesar de que los partidos políticos de cierta manera han aceptado, por ejemplo, el correísmo, ser la primera fuerza política en el país, como es, entre dientes, sabe que tiene opción de poder reelegir a sus asambleístas, y de que puede llegar incluso a ganar la presidencia, y lo cual tiene que hacerlo en primera vuelta, porque el voto anticorreísmo en segunda podría pasarle futura. Es evidente que Pachacuti, la idea de divididos, Pachacuti tiene un más bajo la manga, que es los movimientos sociales, que es los gremios, los sindicatos, que estarán hoy en la calle exigiéndole estabilidad al país. Sin más allá, no creo que se repita en octubre del 2019, porque de alguna forma los movimientos políticos, de alguna forma los partidos políticos se tendrán que centrar a cómo recomponer sus sistemas electorales, cómo recomponer sus movimientos políticos, y comenzar a ver cuadros para poder llegar nuevamente a la asamblea, y en algunos casos a la presidencia del país. Grace, yo quería volver a esta, digamos, a lo que nos comunica, la forma en la que Lazo dio su cadena nacional, acompañado de quién es, y qué es lo que dijo. Hemos visto, digamos, la forma de comunicar de Lazo desde las anteriores veces, en momentos de crisis, ha salido, por ejemplo, ha sido como muy cambiante, digamos, no ha habido una línea de comunicación muy clara, ha sido súper pésima, digamos, la forma de comunicar las decisiones, las acciones del gobierno, esa ha sido una de sus mayores falencias, a pesar de estar súper aliado y súper cercano a los grandes medios de comunicación, digamos, no por nada está ahí Corral, que es, digamos, uno de los vínculos más cercanos con uno de los canales de las empresas de comunicación más grandes del país, como este el Amazonas. Entonces, pero Lazo no ha tenido una línea, ¿no? Y en varias veces ha hecho cadenas nacionales, salió con militares detrás, ¿no? Con militares, ahora no sale con los militares, sino los militares vienen luego, ¿no? Con su propia declaración y su propia cadena. Pero está acompañado, como tú decías, de varios ministros y todos hombres, digamos, en su discurso de inicialmente, que hasta por poco ya parecía feminista, quedó totalmente descartado, digamos. Ahorita es el gobierno con todos los hombres que están ahí y cuáles son esos ministros. Entonces, ¿tú qué crees que es lo que comunica este gobierno con esa decisión de hacer una de las cadenas nacionales más importantes, digamos, de su gobierno? Porque básicamente está, es el decreto que disuelve la Asamblea Nacional y que también termina con su gobierno en pocos meses y decide hacerlo acompañado de esas personas, de esos personajes, digamos. No de las Fuerzas Armadas, no del gabinete. ¿Se acuerdan la vez que se le criticó? Porque en una cadena estuvieron como los ministros. Personas de atrás. Exacto. Y luego salió en la siguiente cadena con personas comunes y corrientes atrás de él. Digamos, ahora ya no salió con los lápices azules en el escritorio. Pero, ¿qué comunica la Sosa? ¿Por qué razón decide hacer esa cadena nacional con estos ministros, con estos personajes ahí? A ver, es importante entender tres cosas de la comunicación. Primero, no es, sabemos tener un dicho, que no es el papel, sino el lápiz. Y, lamentablemente, hay temas que a veces sobrepasan los liderazgos. Hoy, al frente de la Secretaría de Comunicación está una colega muy, muy reconocida, que primero parte desde la visión social, parte desde la visión de mujer, parte desde esta visión integral que tienen los liderazgos femeninos y que está enfrente de una cartera complicada en uno de los momentos más complicados del país. Para mí, Wendy ha hecho, incluso el día de ayer, un muy buen trabajo, porque es por primera vez que ha logrado posicionar al menos un hashtag, que era juicios sin pruebas, o yo los acuso. Y que por primera vez, dentro del círculo político de Twitter, del círculo rojo, se habló de ese discurso del presidente, de esa narrativa del presidente. Pero, evidentemente, es el arma comunicacional. Y yo siempre digo, la comunicación sin política es marketing. Y, evidentemente, ayer vimos muy bien vendida una narrativa de un juicio sin pruebas. Sin embargo, el discurso del presidente de los 48 minutos no mostró liderazgo, no mostró capacidad, no tenía una sola prueba, digamos, concreta, establecida, donde la gente podía decir, es verdad, el presidente es inocente. A pesar de que, según una encuestadora peruana, indica que seis de cada diez personas creen que el presidente es culpable, pero no saben como tal por qué. Saben que hay corrupción, pero no saben que hay especulado. ¿Ya? Entonces, evidentemente, es también por la falta, de alguna forma, de digerir la comunicación y hacerle mucho más palpable y mucho más concreta. Dos, yo creo que sí es importante el mensaje que hoy ha dado Lazo, porque, como dices, Ana, primero, es una de las cadenas nacionales más importantes en la historia del país, al menos por la coyuntura y por lo que significa para un Estado de Derecho. Y verle todos hombres en una mesa, primero, implica que se sigue creyendo que la política sigue siendo celosamente para los hombres y que la política y que el liderazgo siempre tiene que ser una característica de un hombre. ¿Sí? Tercero, verles todos en una mesa, en Carondelet, habla de que existe institucionalidad, de que muestra institucionalidad y como lo dije al inicio de la entrevista, para mí, hoy Lazo, en los 30 minutos que duró la cadena nacional, mostró, al menos en comunicación, más liderazgo de lo que no ha mostrado en los dos años. Y que eso, evidentemente, habla de todo el conjunto de lo que es la comunicación política, la política y la integralidad, porque no solo es lo que se dice, sino también cómo se ve. Y tercero, como tú dices, el mensaje post. Yo siempre digo, y ahí tenemos un debate con Pedro Donoso que siempre decimos, es el antes, el durante y el después, pero para mí el post es lo más importante, post debate, post entrevista, post cadena nacional, porque posesiona a la gente a la que no le llegó tal vez la cadena nacional o que no tuvo tiempo de ver. Por ejemplo, yo no la vi porque yo estuve en un vuelo, pero leer Twitter y entender qué fue lo que dijo y luego verlo te hace ver de alguna forma o te hace tener ya un criterio. Esa es la importancia de los post debates en una comunicación. En realidad, no necesariamente tenía que estar sentado el militar o el general de las Fuerzas Armadas o la policía en la mesa institucional de gobierno del Ejecutivo, porque está el presidente Lazo, que es el comandante y jefe de las Fuerzas Armadas. Pero esa afirmación o ese aporte de alguna forma al discurso del presidente desde el Ejecutivo, desde lo institucional y luego las Fuerzas Armadas era para dar un pare a la oposición, un pare a quienes ya estaban calentando las calles y para decir ¡Ey, ey, ey! Aquí hay un presidente que acaba de decretar la muerte cruzada que va a impedir que los opositores o que los traidores de la patria, como les dicen algunos, entren a la Asamblea Nacional y que hoy, al menos en seis meses, quien tomará las decisiones seré yo. A pesar de que todas las otras funciones del Estado se mantienen, de que los gobiernos seccionales se mantienen en pausa, pero siguen con sus funciones, el Ejecutivo ha tomado hoy una de las cartas peligrosas, muy peligrosas, que no piensan en el país porque la muerte cruzada es donde más genera inestabilidad, pero que evidentemente para la salida de Guillermo Lazo era la más necesaria. Estimada Grace, muchísimas gracias por esta entrevista, sin duda mucho que analizar, como tú dices, es muy importante el después de las acciones seguir dando lectura y bueno, seguiremos acá también en Guambra en este análisis. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo y nuevamente un mensaje de tranquilidad y a esperar a que las fuerzas políticas tomen a esta crisis como una oportunidad para una verdadera agenda social y para una verdadera reconciliación del país.